Hola amigos, espero que se disfruten esta hermosa broma que fuimos a hacer a este bello municipio En realidad salí bien moreteado, pero bueno, estuvo bastante bien Antes de pasar a la broma, quiero invitarles a que se vayan a suscribir a nuestro canal Y también que les den like a todos nuestros videos Ah, y por cierto, comenten que harían ustedes si los empiezan a agarrar almohadazos Hola que tal amigos, hoy nos venimos a Villacanales y pues me vine a ofrecer almohadazos Pero mejor mire la reacción ¡Guerra almohadazos! ¡Guerra almohadazos! a la cámara lo miren con cariño ¡Suscríbete al canal!